El Señor es mi fuerza Tú me das el valor para la lucha Sin miedo avanzaré El Señor es mi fuerza Mi roca y salvación El Señor es mi fuerza Mi roca y salvación Iluminas las sombras de mi vida Al mundo das la luz Aunque pase por valles de tinieblas Yo nunca temeré El Señor es mi fuerza Mi roca y salvación El Señor es mi fuerza Mi roca y salvación Yo confío el destino de mi vida Al Dios de mi salud A los pobres enseñas el camino Su escudo eres tú El Señor es mi fuerza Mi roca y salvación El Señor es mi fuerza Mi roca y salvación El Señor es mi fuerza Mi roca y salvación El Señor es mi fuerza